y en el vídeo de hoy tenemos la reacción de marta de cuando llegó gala a su casa contarles un poquito sobre marta a marta yo la conocí en el año 2018 a través de mi cuenta de instagram ella quería encargarme un bebé pero como muchas de ustedes fue un caso en el que ella estaba pues ahorrando para poder adquirirlo las principitas muchas veces se ponen a ahorrar y después sus padres en el último momento le echan una mano y ella tenía pues unos 17 años calculo yo porque estaba justo al final del bachiller y bueno me contaba que estaba estudiando cómo le iban los exámenes el caso es que cuando ella estaba más o menos preparada para hacerme la compra fue justamente cuando yo dejé de coger encargos lógicamente no dejé a mi marta tirada y acabamos el encargo pues con low low de joanna kasmirzak y bueno marta que me ha encantado conocerte que tienes una familia súper linda que no sabes lo feliz que me hace que te apoyen en todo esto y al resto de principitas espero que disfruten muchísimo de este vídeo de la apertura de caja de marta para conocer a su bebé rebord gala y sin más demora pasamos a la reacción de marta al conocer a su bebé rebord gala pasamos con la intro y comenzamos con el vídeo no 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 ¡Mira! ¡Qué mono! Pero es que el de la cámara todo se ve como más grande allí es más chiquitito ¿Es verdad? ¿A que sí? ¡Sí! ¡Ay, han metido los dos! Le dije que le hiciera el que quisiera ¡Mira! ¡Qué mono! ¡Ay, qué bonito! ¡Oh! ¡El que querías tú! El que estuviste intentando comprarlo... Pero yo creo que ella no lo sabía ¿Y no fuimos capaces de comprarlo? No, es que ya no había ¡No había! ¡Es súper bonito! Pero yo no sé si lo he... Es que he hablado tanto con Sonia que no sé... O sea... No sé si le habré dicho que me gustaba mucho cuando se lo puso a Julia Puede ser Es que es tan bonito ¿Cuántos regalos parece Navidad? ¡Sí! ¡Este hay un montón! ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Este me encanta! ¡Mira! ¡Pero hay un montón! ¡Pero hay un montón! ¡Mmm! ¡Smile! ¡Mírate! ¡En una caja tan pequeña! ¡Sí! ¡Parecía pequeña! ¡Sí! ¡Parecía pequeña! ¡Este es el de las fotos! De cuando lo puso A la venta ¡Mírate! ¡Madre mía! ¡Es que hay un montón de cosas! ¡Muy mira! La gasita con el babel, qué bonito, mira, súper sencilla y muy bonito, y la mantita fina, pues me encanta, además es que lo va a tener todo rosa, pero es que me encanta, mira, esta es la mantita fina y la que viene envuelto, que ya está aquí, es la mantita, pero es que hay un montón, ay, esto se da la barribita. Sí, sí, eso nos lo ha dicho y ya, ya. Esto o el otro, no sé. Sí, la barribita. Que le he puesto esto para que no se... Mira, y las venas y todo, mira. ¿Cuánta boludo? ¿Qué más? Ay, qué camita igual. Ay, sí. Ay, me encantan. Es que son muy bonitos. Qué chuli. Y está igual, me encanta. Mira qué bonitos. Madre mía, le voy a volver a cambiar de ropa. Llego el momento. Ay. Ay, es que viene tan encajadita. Aquí te va a cojar. Y aquí. Pero si eso es imposible que venga en el... En la caja tan pequeña. Pero mira, ahora ya. Venga encogida. Y aquí viene la hojita de cuidados, el certificado de autenticidad del kit y el que hace, ya ves, el 15 de febrero. Gala, Marta, Lulu. Casi como Elena. Edición. Edición limitada de Joana Carmiersa. Ay, ahora... Ah, sí, Sonia León. Y ahora no viene. Porque ha cambiado los certificados. Venga. Llego el momento. Qué bonita. Ay, qué bonita. Qué bonita y no la ha visto. Ya sé que va a ser lo bonita. Ay. Se tiene toda tapada. Porque me tiene... Ay, por favor. Mira, sacale. Ay, qué tal el pañal, pobrecito, de que está en el... Yo creo que mis pañales van a ser pequeños. Ay, sí, huele genial. Ay, qué bonita. Voy a quitar esto. Ay, qué bonita. Es un tico. Ay, por Dios. Ay, qué... Ay, por Dios. Qué cosa más pequeña. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Ay, me recuerda a Noa. Ahora, pues el pelo es súper suave. Mira. Ay, por Dios. A ver los dos. Mira, sí, yo, querido. Pero, pero... El pelo es súper suave. Mira. Qué bonita. Pues si la cabeza también parecía más grande, ¿te das cuenta? Sí. Sí, parecía que tenía mucha cabeza. Sí, sí. De verdad, sí, una cabecita normal. Mira. Está bien. Es que mírala. Ay, qué bonita es. Ay. Qué pequeño. Y el... No sé qué... Ah. Esto. Mira. Viene el culito firmado. Qué bueno. Viene el culito firmado. Es verdad. Mira. Ay, por favor. Si es que es buenísima. La voy a desvestir. Ay, parece que dice... No la ven es así. Que si no lo sé. Es súper bonita. Me encanta el conjunto que le ha puesto. Me encanta todo lo que le ha puesto. Ay, tantos botones. Pero voy a tener ropa para dar y regalar. No, le falta un botón. Me falta un botón. Ya está. Este botón también me encanta toda la ropa que le ha puesto. Me encanta. Ay, es que da esta cosa, por favor. Pues el vinilo es súper blandito. Es la cabeza. O la cara, o sea... Yo voy a estar... Sí. Sí, mira. Ay, es que me encanta. Uy, cuidado que se le ha pegado. Se me ha quedado en el pilote. La triquita. La triquita. Ay, es que parecían muchísimo más grandes. Es como que... Es que al revés no se lo puedo poner bien. Ay, pero es que se ve tan diferente en persona. Es muy bonita. Es muy bonita. Se ve súper diferente. Mira, al tocarle el pelo. Ay, qué bonita. Oye, pero es que es súper suave. Súper suave. Y la cabecita, si es que es preciosa. Ay, a Laura le va a encantar. Ay, me encanta. Muchísimas gracias a todos. A Sonia por hacerme y a vosotros por prepararme. Ay, qué cosita, por favor. Si es que es preciosa. Si ahora yo mando una foto así, nadie se entera de que es de mentira. Ay, madre mía, las manos y todo. Qué impresión. Mira. Vístela y le mandas una foto. Sí. Le voy a poner el vestido. Es que me encanta, me encanta. Me encanta este vestido. Y la, mira. Aún con el chupete, no la he visto todavía con el chupete. Ay, mira. Es que no la había visto porque no le había hecho fotos todavía con el chupete, Sonia. Y hasta, es que hasta el sujeto a chupetes en los vídeos parece más grande. Es como, no sé, es muy raro. Qué bueno. Pues ahora le pongo un body diferente y le pongo el vestidito y te mando una foto. Y también a la familia. Muchas gracias. Tiene un montón de capas. Mira. Ay, es una capa. ¿Qué te he dicho de sus capas? Son en las que yo guardaba la ropa. Pero... Ahora las guarda en... Son transparentes. Para saber lo que hay. Jolín. Todo viene envuelto. Claro, para que no nos trope la caja. Te viene envuelto. Ay, qué mona. Sí, mi manito. Y ropa. Me he subido los sacos. Vale. ¿Cómo? De gala. De gala. De gala. A los duros exámenes finales pensando tanto en la generosa profesión que has elegido. Como en el aliciente que suponía tener en tus brazos a un bebé revorfo nacido por mí. Más de dos años han pasado y dos de tus sueños has cumplido. Te vas a comer el mundo porque tú lo vales. Afortunada cada día de conocer personas como tú. Un abrazo enorme. Un montón de besitos y hasta muy prontito. ¡Mira, qué bonita! Sí. Muchas gracias. ¿A que no te imaginabas que podría ser eso? No. ¡Ay, Mata! ¡Hala, qué chulo! ¡Ay, mira, qué bonito! ¡Mira, el deudum! ¡Ay, huele otra vez todo bien! ¡Me encanta! ¿Es un elefante? ¿Por qué crees? ¡Ah, no! ¡Es una vaquita! ¡Es una vaquita! ¡Es preciosa! ¡Es preciosa! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Y así ya tengo dónde morir! ¡Mira! ¡Ya tienes plumita para tu bebé! ¡Ay! ¡Ay, qué chula! ¡Pues sí, Jolín! ¡Que no teníamos aún y mira! ¡Jolín! ¡Muchísimas gracias! ¡Mira, es que está recienta! ¡Qué chula! ¡Hala! ¡Ya tenemos dónde ponerla! ¡Jo! Bueno, gracias. ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Sonia, por hacerla tan feliz! ¡Muchas gracias por la carta y por el regalo! Que encima todavía no habíamos comprado nada porque no habíamos encontrado. Y así ya tenemos una cuna para ella. ¡Muchas gracias! ¡Un beso! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.